Las ferias para promocionar productos agrícolas y realizar negocios en torno a estos son una excelente modalidad de mover la economía del lugar. Es por ello que en la comuna de Guara se hará la segunda versión de la Expo Agrícola donde se pretende mostrar todos los productos guarinos. La idea de esta feria, tal cual fue el primer encuentro, es poder dar a conocer, poder potenciar, poder desarrollar todo lo que es la muestra de nuestros productos agrícolas. Guara es una de las comunas más grandes, tenemos más de 10.500 kilómetros, por lo tanto tenemos tres pisos ecológicos. La idea de este encuentro es poder mostrar todo lo que es nuestra gastronomía, todo lo que son nuestros productos, lo que es la fruta, lo que es la hortoliza, todo eso poder mostrarlo a la comunidad. En la feria del año 2011 se instalaron 45 stands con productos y este año se espera que sean 50 los expositores. De 8 millones de pesos para su organización, la inversión este año llega a los 14 millones, cifra que se abultó con el 2% del FNDR destinados a cultura. Ya el año pasado contábamos con 40 agricultores que llegaron y ahora se espera un número de 80 agricultores de las distintas localidades que conforman la comuna de Guara y las pertenecientes a nuestros vecinos, ya sea Pozo del Monte, Pica, Colchanes, la región de Camarones, la comuna de Camarones, el Valle de Cotpa y la gente de Arica, que viene a vender sus productos. La feria se realizará el 9 y 10 de noviembre y contará con músicos locales y el cierre a cargo de la banda tropical Yolito y su combo. ¡Gracias!